¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Viene el dragón y voy a hacer su almuerzo! No te preocupes, Coby. Yo te salvaré. ¡Achu! Se necesita más que un dragón que escupa fuego y se ponga a Coby para asustar a la princesa mía. ¡Aquí voy! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a dragones. Si me quiere comer de almuerzo, como en el libro. ¿Alguien estaba leyendo el cuento? Lo estamos inventando con los dibujos. Aún no sabemos cómo leer. Pero miren, Sophie está leyendo. Bueno, yo... Sophie, ¿tú sabes leer? Eso es súper genial. ¿Y ahora qué pasa? Seré diciembre listo. ¡Salva a todos! ¡Léenoslo! ¡Vamos, Sophie! Oh, está bien. Er... El dragón... R... El dragón rugió. ¿Y después qué? El dragón rugió un rugido muy grande. El rugido más inmenso jamás rugido. ¡Fantástico! ¿Y después? Y después... El dragón saltó sobre la luna. En un palo saltarín con lunares. ¿Un palo saltarín con lunares? ¿Qué pasa después? Después... Bueno... Ah... Ah... Eh... Tengo una idea. Tengamos nuestra propia aventura con dragones. ¿Y un castillo? ¿Y un rey? ¡Oh, sí! Todas esas cosas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Den idea! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tenemos una aventura. Y tú puedes venir. Una aventura especial. Pero canta conmigo. Esta canción. Nuestra 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 canción. Tenemos una aventura. Y esto es emocionante. ¿Estamos listos? Aventureros. Y todos están invitados. Este va a ser divertido. ¿Dragón? Aquí, dragón, dragón, dragón. Vení, busca tu almuerzo favorito. Un pastel COVID recién horneado. ¡Oye! ¡Sí, que me hace el mundo! ¡Sí, que me hace el mundo! Rey Cerdilot, ¿por qué estaba detrás de ese arbusto? Pensé que era un dragón grande y malo. Cada vez que me acerco a mi castillo, ¡él me ruge! ¡Nosotros buscamos un dragón! ¡Excelente! Cuando lo encuentren, por favor, espantenlo. Espere, ¿quiere que nosotros espantemos el dragón? Solo hagan lo que dice el libro. Todo lo que necesitan saber acerca de espantar dragones está aquí. Tomen. Mientras ustedes estén espantando al dragón, yo estaré escondido en este árbol. Quiero decir, mantendré la alerta real. Eso es. Sofie, comienza a leer. Sí, por favor, disfruten mientras leen y espantan. Entonces, ¿qué dice el libro? Déjenme ver. Sí, dice aquí que... Los dragones le tienen miedo a... ¡Las arañas! ¿Los dragones le tienen miedo a las arañas? Bueno, si eso dice el libro, debe ser verdad. ¡Hora de espantar dragones! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 arañita pequeñita estás tratando de asustar mi arañita porque una araña no va a asustar a un dragón aterrador como yo parece que la hora de asustar dragones se convirtió en la hora de asustar a eddie pero el libro decía que los dragones le tienen miedo a las arañas bueno a veces un dragón no le tiene miedo a las arañas el dragón malo melón le tiene miedo a narices mocosas y los estornudos narices mocosas y estornudos desde cuando eso le asusta a alguien lo dice ahí mismo bueno si lo leí está en el libro debe ser verdad supongo super polvo de kobe para narices mocosas y estornudos mi mezcla especial de pimienta plumas y pelo de cerdo real facilón facilón estornudos de dragón bien prepárense para soplar el polvo uno dos tres así está mejor un buen estornudo sirve para limpiar las tuberías segura de que estás leyendo las instrucciones correctas o chispas miren rafael que voy a ser parte del cobi que hacemos ahora sofi sí que dice el libro sofi no sé lo que dice el libro nunca lo supe no sé leer solo sé un par de palabras nada más por qué nos dijiste que sabías todos estaban tan felices de que yo pudiera leer y solo me dejé llevar no quise decepcionarlos lo siento tú no eres la única que lo siente es una jirafa esa no me la estaba esperando yo nunca quise asustarlos solo quería proteger el castillo del rey cerdilot pero él siempre huye chillando como un cerdo asustado eso es porque los dragones si dan miedo yo tan solo quería impresionar al rey pero las jirafas no tenemos nada de impresionante pero mira lo alta que eres eso es impresionante y yo estoy impresionada contigo jovencita decirles la verdad a tus amigos así ahora veo que es mejor decir la verdad que fingir algo que no eres auxilio auxilio rey cerdilot ay ayuda sí alguien que me pueda ayudar por favor mmm no he leído esto nunca pero apuesto que esto es tarea para una jirafa y gracias oh gracias claro que esta jirafa es el nuevo alcanzador real de lugares altos del rey y y a propósito nos deshicimos de ese dragón de hecho ella lo hizo ¿tú? ¡bravo! permítame que le cuente todo al respecto adiós adiós hey chicos ¿tienen escuchar un cuento? pero si no sabes leer todavía no pero aprenderé y algún día voy a escribir mi propio cuento y de que va a tratar bueno eso era lo que les iba a contar había una vez un rey en un lugar muy lejano que tenía un buen amigo una jirafa